Hoy estamos entregando los certificados a los compañeros de Salto. Fueron 12 personas que hicieron el curso. Con el plus o la bienvenida de que en el primer curso que hace el INEFOB pudo sortear dos motos a los participantes. Los pilotos fueron Salto, Maldonado y Montevideo. Una de las motos quedó en Montevideo, la otra fue sorteada entre Maldonado y Salto. Y bueno, se la trajo Salto, así que tenemos a la compañera, a la participante ganadora también. Así que hicimos entregas de los certificados. Que no es menor el certificado porque es algo que los va a habilitar. A partir de enero del 2018, todas las intendencias del país van a entregar un carné habilitante para las personas que hacen el trabajo en motos, o sea, los delivery llamados, los repartidores de motos, van a tener que circular con ese carné. Y los que lo habilitan va a ser justamente este curso. Es un curso concreto de 12 horas, 6 horas teóricas, 6 horas prácticas, dadas por una ECA que el INEFOB las está financiando y supervisando. Y bueno, este fue el inicio, fuimos pilotos como departamento, así que apostamos que de ahora en adelante hasta noviembre sean muchos los cursos, sean muchos los compañeros que puedan hacer esta capacitación. Y bueno, fue lo que le pedimos a ellos hoy, ¿no? A estos 12 participantes que sean un poco la réplica, que sean un poco el portavoz para los compañeros, una manera solidaria de decirles, bueno, hacer el curso valió la pena, vale. Y bueno, más que nada para cuidar la vida de cada uno y para cuidar la vida de los otros en la tarea del día a día que hacen ellos. ¿Qué duración tuvo y cuántos participantes en el inicio? En el inicio fueron 3, tuvimos una baja, un compañero que se ha sido en todo el primer día del curso, pero ya estamos en contacto con él, o sea que lo va a poder retomar. Fueron 12, fueron en 3 días, 3 días de 4 horas, en las cuales eran 2 horas prácticas y 2 teóricos, lo que en total son 12 horas de 6 teóricos y 6 prácticos. Contamos con el apoyo de la Intendencia, del Centro Comercial, se ejecutó en el Centro Comercial la parte teórica y la práctica de la Intendencia se dio el predio de lo que es en sí la parte de tránsito, en donde se hace la prueba en cuanto a motos. La inscripción es online, o sea, las personas entran a la página de INEFOC, www.inefoc.org.uy, ahí hay, hacia la derecha de la pantalla, hay un dibujito, hay un casco, un chaleco, está en amarillo, que dice convenio, una 7EFOC, entran ahí, dan sus datos, eso va a una base de datos y en la brevedad los estarán llamando desde Montevideo, cuando conformen los grupos, pues apostamos, necesitamos que la gente se esté inscribiendo porque lo podemos ir monitoreando a nivel central, pero a nivel local nos enteramos después que la gente se inscribe recién.